A continuación otra melodía aquí complaciendo la mesa De por ahí no hay nadie que se sepa esta canción Así es de que lo vamos a complacer Simplemente poniéndosela para que la escuchen Ahí va Vamos haciendo cuentas mijo ¿Cuánto te debo por ese tiempo que estuviste a mi lado? Dime la cifra, si no la tengo juro que pido prestado ¿Cuánto te debo? Antes de irme quiero dejarlo salvado No quiero deudar, quiero pagarte tus favores al contado Lo nuestro no fue amor Con el negocio y con eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto importo a Dios por mi alma al diablo Lo nuestro no, tu amor ¿Por qué no verte cualquier precio yo te pago? Dios será el mejor trato de mi vida Aunque me quites odio salgo ganando Nomás dime cuánto, pedazo de nada Lo nuestro no fue amor Con el negocio y con eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto importo a Dios por mi alma al diablo Lo nuestro no, tu amor ¿Por qué no verte cualquier precio yo te pago? ¿Por qué no verte cualquier precio yo te pago? Tu odio será el mejor trato de mi vida Aunque me quites odio salgo ganando Ahí está complaciendo, complaciendo Saben, aquí en la hacienda siempre complaciendo Son más exigentes peticiones A continuación tenemos, a continuación tenemos aquí A don Rafa, después está el pulpo y después Gaby Y después de Gaby empezamos la lista Ok, después de Gaby empezamos la lista A ver, don Rafa, a continuación Micrófono, muchas gracias, muy amable Aquí tenemos Ahí A ver cómo sale, me la ando prendiendo Pom, 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 pom Cuando la tarde tranquiles Prueba ser